Es mi noche de suerte Ya no puedo más sin intención de encontrarte Te veo pasar entonces fue inevitable enamorarme de tu caminar y tu quitar Nunca pensé que esto fuera a ser así Te necesito Yo a tu lado por siempre quiero estar tan solo déjame De nada Música No puedo dejar de ir Música La noche oscura no ves sonreír Para adentrarnos en tu esmóvil Música 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 Música